Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal y que a tu ser? Compañeros. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te va? Ya. Ya de nuevo. Bueno, si usted piensa que en este programa estamos esperando que alguien se equivoque para burlarnos. No. Y de ahí la razón. Sí. Y de ahí la razón. Sí, sí, sí. Porque bien dice el dicho que el pez con la cola muere. Es que la cola muerde. Ah, con la cola muerde. Y esta vez el que abrió de más la boca fue el multifacético actor Sergio Goyri. Ah, ese amigo, claro. Este güey. Aquí está, míralo. Ahí está. Oigan, quien se expresó así de la nominada al Oscar ya le desapareció. Ay, Goyri, de veras. Que metan a nominada a una pinche india que dice. No, no. Sí, señora. ¿Qué? No, señora. Sí, señora. No, señora. Y que la metan a una terna, a la mejor a tenis de los. A mí me parece exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene. No lo vayas a publicar. No lo vayas. No lo vayas a publicar. ¿Y usted pensaría que quien grabó esto es porque no le cae bien Sergio? Pues resulta que es su prometida de pata. Sí, su prometida de pata que al parecer no es el cuchillo más afilado del cajón, la verdad. A ver, pero lo grabaron sin su consentimiento o con su consentimiento como a mí en aquella ocasión en ese motel de Tlalpan con Sergio Goyri. Ahora, ¿cómo se atrevió Sergio Goyri a eso? Ah, sí, hablar. Sí, no, muy mal. No, hablaba así de y ahorita se apareció con los codos en la mesa, groseo. Bájalo, se pone el antebrazo. No, bien dice el dicho, mejor solo que con la prometida de Sergio Goyri. Después de estas declaraciones se ganó el papel de Fox, de Vicente Fox, en Vicente Fox la serie. Y andan buscando un tipo con bigote que diga por los estupides y entonces queda perfecto. Es perfecto. Ahí estás. Y bueno, y dijo Goyri que esto a él no le afecta, pues porque, pues, ¿cuál carrera? O sea, no afecta a su carrera, ¿no? Sí, eso es terrible. Bueno, así fue como se descubrió que usar sombrero negro durante toda tu carrera mata las neuronas. Es el sol, se calienta mucho la cabeza. Ay, esto es mucho sano. Bueno, a lo mejor puede criticar porque él, a diferencia de Yalitza, sí es un verdadero ícono del cine. ¿No me cree? No, no, no. Mire usted esta soberbia actuación de Sergio Goyri. No soy el cabal. Soy Felipe Cabal. ¡Oh! ¡No, para! ¡Oye, güey! Y mató al picorro joven. Pero fíjate, fíjate. ¿Le va a disparar o no? ¡Ah! Pero vete cómo guarda la fusca. La pistola, vienla. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Ah, caray, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray, caray! ¡Ah, caray, 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 caray! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Con el airecito de la bisagra lo descontó. Con el chido de la ardilla lo mató. Me apesta el sombrero. Es impresionante. No entiendo por qué no tiene 10 Oscars en su casa al lado de sus 10 TV y novelas. ¡Claro! ¡Un TV y novelas! ¡Uno! Perdón, exagero. Pero bueno, ahora tenemos la mejor actuación de Sergio Goyri en toda su carrera. Esto sí es Con Modelo. A ver. Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacentado. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa. Le dice que se merece eso y mucho más. O sea, más todavía. No contento con lo que le dijiste. Esa disculpa... Muy fatal. Esa disculpa es tan real como el color negro a sabache de su bigote después de los 50. Ay, qué cosa tan... Pero bueno, la disculpa de Goyri es falsísima. Más falsa que la declaración patrimonial de Jiménez Espril. No, 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 ahí se van, ahí se van. Y nos informan que Sergio acaba de ganar un premio en este momento. Sí, aquí está, aquí está, aquí se lo tenemos. Sergio Goyri ha ganado esto que es el chóstomo de oro. Es como puede ver, es un tapón de carne bañado en oro. Sí. Del Festival de Cine de San Goloteo, el Glande. Por su gran actuación como viejo racista en el corto independiente. ¿Cómo se llama? Por favor, por favor, no lo vayas a subir a la red. Exacto. Bueno. Claro, si gusta usted pasar por su premio, ¿no? O nosotros lo metemos por debajo de la puerta en su casa. Sí, pa' qué. Muy bien, muchas gracias. Nos puedes guardar el premio de Sergio, por favor. Gracias. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.